En tres años de estudio, una comadrona podrá acreditar con un título de la Universidad Galileo, su profesión de partera en lugar de comadrona. Este primer proyecto iniciará en el municipio de San Juan del Obispo Zacatepeque. La carrera no va enfocada hacia formar comadronas, sino va enfocada a formar parteras, la mayoría son jóvenes, ciertamente la mayoría de las que van a estudiar son hijas o son nietas de comadronas tradicionales. El proyecto surge debido a la alta tasa de muertes maternas en Guatemala, explica Gabriela Meléndez, coordinadora de la Escuela de Parteras Profesionales. El fin es poder garantizar el acceso a los servicios a nivel comunitario. Esperamos que ellas tengan las capacidades de hacer sus propios proyectos, de poder montar casas de parto en sus comunidades, y que empiecen a atender la salud sexual y reproductiva de su comunidad. En Guatemala la tasa de muertes maternas es de 139 por cada 100 mil nacidos vivos, la cifra más alta en Centroamérica. Desde que se enteró que estaba embarazada, Ingrid, una mujer de 20 años, acude cada mes a su control prenatal en la clínica Manos Abiertas, que funciona en Ciudad Vieja Zacatepeques. En este lugar, quienes atienden a las futuras madres y mujeres son comadronas que llevan años en el ejercicio y quienes perciben la profesionalización como la oportunidad de que su trabajo esté respaldado por una universidad. En cada consulta tratamos de educar, incluso así como en la consulta que vieron hoy, la manera en cómo ellas pueden descansar, ¿verdad? Si hay algo, digamos, en el peso de la mujer o en su hemoglobina, digamos, si tiene algún grado de anemia, también tratamos de educar mucho en lo que es su dieta, ¿verdad? En lo que está comiendo diariamente. Entonces, nuestras consultas son bastante largas. Eso también es diferente. Por lo general, nos tomamos de 30 minutos a 45 minutos para poder atender a cada una de nuestras clientas. La primera escuela de parteras profesionales surge debido a que el Estudio Nacional de Mortalidad Materna revela que cada año muere el 41.5% de mujeres. Los decesos suceden en partos atendidos por comadronas, aunque la misma cantidad de mujeres mueren en hospitales a cargo del Estado.